Primero, que no me quepo en el cuerpo, o sea, que tengo una sensación desde hace unos días que lo supe, pues, de estar flotando. Es un reconocimiento enorme y quería decir que detrás mío y al lado mío hay un montón de personas trabajando en esta misma dirección. Que a mí me cabe el honor o el mérito, quizás, de haber sido una de las primeras, pero que hay muchísimas compañeras y compañeros trabajando por la igualdad en la escena, cada vez más, afortunadamente. Y, pues, también para ellos, para ellas, hago extensivo este reconocimiento.